La Universidad de la Costa Caribe Nicaragüense, Huracán, te invita a celebrar los 16 años de la Universidad Costeña en Nueva Guinea. Iniciando nuestras celebraciones el sábado 3 de agosto en Rancho Christopher, con la presentación de las candidatas a reina del 16 aniversario. Amenizando este evento, el fenómeno musical de Nicaragua. Huracanes del Ritmo El viernes 9 de agosto, apertura de la Feria Agropecuaria, a partir de las 3 de la tarde. Seguido de un gran carnaval por las principales calles de la ciudad, culminando en el Parque Central con una gran noche cultural. Y el sábado 10 de agosto, iniciamos nuestra celebración a partir de las 4 de la mañana, con una diana por las principales calles de la ciudad, saliendo del ciclo de la zona número 7. Y la esperada coronación de la reina del 16 aniversario, será en Rancho Christopher, a partir de las 7 de la noche. Amenizado por el mejor grupo musical en vivo de Nicaragua. Grupo musical Escándalo Que no te lo cuenten, ven y vívelo, este sábado 10 de agosto, en tu Rancho Christopher, siempre con algo mejor. Escándalo Celebrando junto con Nueva Guinea, los 16 aniversarios de la Universidad Huracán. Te esperamos.